Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de decidir qué agencia es la que voy a elegir para trabajar. Si soy una empresa, una pyme o una empresa grande o una marca. Y yo sé que en el pasado cercano y a veces actualmente está esta vorágine de alguna manera de contratar agencias digitales porque son propuestas nuevas, son frescas, son el futuro, saben lo que están haciendo. Y bueno, es lógico y está bien y en su momento estuvo bien porque realmente había un gap muy grande de las agencias tradicionales para que entiendan, no me gusta decir la palabra tradicional porque muchas veces son estratégicas y creativas y no están haciendo, aunque hagan los medios masivos, no están usando de la manera tradicional, lo están innovando. Pero es lógico lo que pasó en su momento porque obviamente no lo sabían hacer y era muy grande el conocimiento de uno sobre el otro, pero en definitiva las marcas grandes seguían estando en agencias llamadas tradicionales porque a veces les daba más seguridad y a veces les daba de alguna manera una especie de servicio más integral. Y hoy en día está pasando esto, están empezando a tener un poco más de auge las agencias de siempre o las tradicionales porque, bueno, ya suaben o supieron aprender todas las herramientas digitales y hasta en cierto momento lo están haciendo mejor. Los casos de real-time marketing que rompen las redes según un trend muchas veces vienen de agencias tradicionales y sobre todo de equipos creativos que complementan a lo de social media. Entonces tengan en cuenta eso que me parece que es interesante complementarse y tener o dos agencias o tener una agencia que pueda ser más integral y a las agencias digitales que traten de aprender y capacitar a las personas en áreas más tradicionales porque no le va a alcanzar solo con el negocio digital por más que haya crecido mucho por esta bendita pandemia. De alguna manera no basta, no basta los esfuerzos digitales porque hay mucho ruido en él y bueno, cada vez es más amplio y están apareciendo nuevas redes y nuevas formas de jugar y nuevos players como redes sociales como Twitch, Clubhouse o TikTok que de alguna manera no saben cómo entrar ni siquiera a las agencias digitales porque es nuevo para ellas. Entonces tengan en cuenta eso a lo que van a decidir su agencia. Gracias.